hola amantes de la raqueta qué tal estáis estamos aquí en el cross minton bueno tenemos aquí un juego el cual es como el pan minton por el tema de la bueno de todo de la raqueta de la bola es el tema de este con plumas así que bueno juego rápido arcade vamos con juego rápido vamos a ver qué tal vamos a ponerlo en en medio puntos 16 un set pantalla de vida no vale o sea si esto significa que a lo mejor es para dos personas o sea que podemos jugar en dobles clásico venga aquí en la izquierda y vamos a ponernos yo que ese tío esta misma esta misma j que ver uy digo que ver no puede ser vale contra es este o esta vale esta no porque tiene coleta vale o que yo creo que yo que que tenemos por aquí esta es de prueba y buena pues esta que parece más oficial no por así decirlo info tenemos ahí la forma vale no estoy entendiendo nada pero bueno tenemos también habilidades pasivas lo cual es interesante la verdad y listo muy bien vamos a ello a ver usar habilidad activa con l1 mover el jugador lo típico cambiar la cámara cambiar la cámara vale será r3 a lo que se refiere podemos comenzar ya por cierto y tenemos diferentes consejos como veis ahí utiliza globos cuadrado triángulo para ganar tiempo recuperarte cuando estás cansado o sea que el cansancio aquí es importante vale 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 bueno ok globo alto mate o drive fuerte un globo bajo globo bajo un curioso y drive suave usar habilidad activa y usar muy bien pues vamos a ello me queda más o menos claro vale uno contra uno cambiamos de cámara por ejemplo más cercana y más lejana tampoco hay mucho más no vista cenital y vamos a sacar vale creo que va a ser un churro no vale fuerte vale me tengo que mover pues uno a cero para la chiquilla saca sigo sacando yo vale otra vez lo he hecho mal muy bien esto va estupendo a ver si consigo bueno el saque mejor chaval y tanto un eis toma ya vale ahora el resto yo vamos vamos chiquilla que ahí está malo también sí pues te vas a cagar malo también me caen guay guay me ha puesto guay pero en verdad no creo que el golpe haya sido muy bueno igual tendré que apuntar mejor en fin vale toma chaval pilla vale 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 como veis ya voy mejorando un poquitito hay que mal pablo bueno 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 me va reventando eh madre mía ace podemos ver la repetición también pero de momento paso cambio de campo de campo ok vale vamos a hacer un globo un globo perfectísimo vale voy a intentar apuntar un poquito que mamón que mamona vale 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 está un falla en la chica a ver vamos a sacar vamos a sacar desde aquí madre mía bien vale tranquilidad uff 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 2-6 es a 10 o a 7 o a 11 no lo sé pero vamos a reventarla ojo vaya vaya puntaco eh vaya puntaco venga vamos tenemos la resistencia ahí un poquito gastadilla lejos pues suprima tío madre mía oh que pena se me ha ido muchísimo 3-8 no pasa nada no pasa nada estoy aprendiendo me está intentando hacer algo raro mira mira que puntería chaval toma vale vale podemos remontar podemos remontar cambio de campo otra vez 4-8 vale perfecto a 6 se cambia y saco yo bueno al menos vale vale malo pero no pasa nada porque vamos mejorando ay que pena ojo en que tiene punto de partido creo es que ha sido una mierda le ha dado le ha dado la chiquilla vamos a ver si apunto un poquito mejor toma he fallado he fallado tío que pena vale creo que es a 11 ¿no? entonces tío lo del saque es muy complicado también es verdad que a lo mejor sacar fuerte igual vale un globo para tomar un fallo caña vale pues 4-11 podemos ver la repetición por ejemplo vamos a verla o no 12 ve repetición ha ganado o qué aquí está la repetición vale ah no era 16 ¿no? lo he hecho bastante bien en realidad me cago en panini tío vale 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 se va a cagar le voy a hacer le voy a pegar un golpe ahora que lo va a flipar la chiquilla toma toma ahí lo tienes he utilizado L1 que era la habilidad como que de fuerza voy a utilizar otra habilidad aunque no sé cómo pero bueno vale si la tiro fuera o sea vale vale el saque lo tengo que meter o sea no hay muy complicado tío muy complicado para mí punto de partido vamos 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 bien perfecto 6-15 podemos no sé yo venga podemos remontar esa es cortita madre mía ahí he hecho un puntazo he hecho un puntazo madre mía madre mía vaya resto espectacular que no me lo esperaba para nada vamos el saque me ha asustado y le he dado toma ya chaval toma ya mejorando venga cambio de campo vamos a ver pues toma me ha apuntado el cuerpo y ya está vale relajamos la bola cuidadito vamos a apuntar no vamos a elevarla un pelín me la ha pillado bien pero no no uff menos mal vámonos 11 11-15 estamos estamos que que podemos conseguirlo y todo pues toma no se lo esperaba al centro curiosamente que mamona como ha apuntado ahí al lateral vamos ahí está 13-15 chaval vaya si remonto esto es una locura puntazo también 14-15 estamos a 1 ahora es lo típico que yo pierdo pero no pasa nada vale un poquito de defensa malo ha sido malo llega la bola llega la bola bien vamos muy bien le da tiempo guay uff lo tenemos uff que mal ahí es que estoy con todo el miedo y no bien uff estaba con todo el miedo y no no quería apuntar mucho no vaya a ser que fallara pero vaya vaya remontada aunque remontada es cuando le superas realmente así que hay que tener cuidado bien perfectísimo si señor 16-15 increíble gameplay vámonos estupendo y punto ganador resto ganador vaya vaya partidaco que como digo yo mejoro mejoro con el tiempo que deporte es este pues eso mismo e cross minton tendré que informarme si existe yo creo que no o me da la sensación de que no existe pero como estuve pensando cuando vi el trailer me pareció muy interesante el juego más fácil que el tenis por el tema de la red al no haber red pues puedes pegar los golpes más fuertes siempre y cuando obviamente el área donde tienes que precisar el golpe donde tiene que ir la bola es más pequeña que una pista de tenis o de cualquier otra superficie que se juegue con raqueta pero 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 también es verdad que no tienes el inconveniente de que hay una red así que en ese sentido es cuanto menos interesante es cuanto menos interesante eso sí un remate desde el fondo a ver es complicado pero los que se le den bien el parar eso porque en ping pong vale pero aquí bueno también es verdad que la bola no pesa tanto es más no es una bola es una plumilla de estas así que la verdad es que cuanto menos interesante este juego me ha gustado bastante podemos ver las estadísticas un poquito no sé a vosotros si os habrá gustado o no así que dejádmelo en los comentarios y nada saber que este juego por cierto me lo acabo de descargar está gratuito para los que tengan el playstation plus aquí en play 4 y bueno por cierto también con el playstation plus regalaban estos dos juegos y ya sabéis que de este mes vale de diciembre así que estarán disponibles durante los 6 7 primeros días de enero así que daos prisa si lo tenéis si tenéis el playstation plus bien por otra parte pues nada que soy el puto amo ¿no? lo acabo de demostrar ya está revancha no por si por si acaso vaya a perder vale luego tenemos aquí arcade y torneo minijuegos también entrenar tutorial y ajustes no voy a mostrar mucho más veré el apoyo que tiene el vídeo también y simplemente mostrar un poquito que es lo que contiene ¿no? todo lo que está bloqueado pues parece que se podrá desbloquear pues yo que sé progresivamente imagino aquí como veis hay como tres tipos de dificultad o eso parece por el tema de la señalita en verde así que mola cuando completen los tres imagino que te desbloquearán los demás por otra parte la musiquita está guay tenemos torneo también individual podemos jugar dobles y jugadores en total no jugadores que tú puedas jugar con un amigo te imaginas hay un huevo de gente conectada molaría pero no vale luego minijuegos que tenemos por aquí esto que es jugadores un juego clásico vale por ejemplo mira tenemos aquí dianas en el piso esto es lo típico que creo que me va a recordar bastante al virtua tenis a pillar a este de las barbas y vamos a ver lo de las habilidades me ha salvado un poquito la vida la verdad vamos a comenzar ya porque el tiempo de carga realmente es corto y esto es justamente lo que vi yo en el en el trailer pero me pareció fíjate aquí podemos practicar el tema de apuntar vámonos vale lo veis ahí como se me ha ido bueno ahí ya mejor madre mía chaval uy casi vamos a apuntar al fondo ahí está con el círculo es como un golpe más fuerte con lo cual llega más lejos también por cierto ¿cuántos tengo que me tengo que cargar todos o cómo va esto vámonos otro fuerte ahí madre mía creo que me pasa de fuerza igual con estos pelos o chansón vámonos no llego no llego no llego a ver un globito perfectito el globo va al centro vale igual tendré que apuntar es más lento y si es más lento también tarda más en pasar la bola con lo cual los golpes aquí en globo que va por tiempo pues no es tan interesante creo yo más que nada porque la bola al final pues tarda más en caer y por ende pues tarda más en darte a ti la bola también en pasártela ahí casi estoy intentando apuntar allí a la esquina ahora casi a ver ahora madre mía que me he salido del cuadradito y vale también ok 11 segunditos ya otro globito que igual no debería haberlo hecho vámonos está más suave y qué pena bueno ahí está pues tres estrellas con lo mal que lo he hecho pues bastante así así que guay luego mira tenemos la musiquita estamos reproduciendo diferentes tenemos este de happy y qué bien qué guay y mira uno un poquito más tenso quizás no lo sé en fin tenemos varias varias musiquillas así que también está guay y no hay mucho más no hay mucho más así que nada espero que os haya gustado como he dicho pues dejadme en los comentarios qué opináis ya sabéis valorar también el vídeo con un buen like y si os gusta los vídeos que estoy subiendo últimamente pues suscribiros al canal que no suelo decirlo pero también es verdad que hay mucha gente que no está suscrita todavía así que nada suscribirse gente en fin gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós sí, sí mola pues nada mal nada, nada mal sí, señor x x x x